Me dejaré querer cuando empiece a quederme Delante del espejo me cuesta reconocerme Y es que algunos me juzgan chinchiquera Conocerme pero que coño vais a entender Si ni yo consigo entenderme Hierve como sus labios al besar Como ser diferente y no encajar con los demás Gente que convierte el mundo en algo artificial Y mi hermano se pierde por el mundo laboral Es más profundo el miedo que la valentía Solo la música es capaz de alegrarme en mal día Escribir por no sangrar es mi forma de vida Reír por no llorar es mi filosofía Y a veces las palabras cortan como sables Por la calle las zapatillas cuelgan de los cables No tengo mucho en mi vida sabes Pero siempre me queda da la familia y mis chavales Hablan mucho pero luego ni se inmutan En este país de mierda por dar tu opinión te multan Me da igual lo que digan no voy a cambiar mi ruta No van a quitarme la fe todos esos hijos de puta Rapeo para que el dolor se haga más ameno Me siento idiota rezando a cosas que ni creo Daría todo por volver a hablar con mi abuelo Mintieron los que dijeron que solo hay hambre en el guero Ya no me sorprendo cuando vuelvo a caer con la piedra Escribiendo paso todas las noches en vela Y aunque me duela escuchando llorar a mi abuela Y a mi madre rezar porque se acabe ya esta mierda La convivencia me arruinó la infancia La adolescencia me la arruina su fragancia Solo mi boli es consciente de mis desgracias Tengo una sed de amor que ya ni el alcohol la sacia Soy esa oveja negra que ya no sigue el rebaño La sociedad nos rige un cambio, todo es un engaño El mundo está jodido y tenemos que cambiarlo Empezar a vernos como humanos y no como extraños Tantos adiós, tantos tontos, tantos adversarios Tanto Marte pero ante todo soy Mario Tanto barrio, tantos fallos, tantos daños Es la soga que llevo arrastrando ya 16 años Del whisky aprendí que con el tiempo se mejora Mato el rato con el rap pero en verdad me matan las horas En casa mala racha, papá está buscando dólares Quiero tragar matarratas para acabar con la broma No soy el mejor, ni lo pienso intentar Que no soy previsor, yo soy más de improvisar Paso del amor siempre me hizo tropezar Mi corazón bombea hip hop al ritmo de bombo y clap Me miran mal por la calle pero evitan los rotes Me dicen que he cambiado pero no me conocen Mi hermano mayor me enseña a aguantar los golpes Crecimos juntos en casa entre peleas y voces ¿No crees que lo único que se me da bien es esto? No soy perfecto, el espejo me escupe defectos Tengo un alma que está esculpida en cemento Como dice mi padre estoy jodido pero contento Jodido pero contento, no Jodido pero contento, yo Jodido pero contento, yo Beats Beats